Música Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta, que comienza en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la historia y los deseos de mujeres y hombres. La materia del canto nos la ofrecen las hablas con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a sus dueños auténticos. Ustedes son los dueños auténticos de los versos de los poetas, de estos mismos versos que acabamos de leer y que escribió nuestro invitado de hoy, José Agustín Goitisolo. Buenas tardes y bienvenidos todos al Rincón Literario. José Agustín Goitisolo ha publicado una veintena de libros de poesía y ha recibido muchísimos premios por su actividad literaria. Destacamos solo algunos de ellos. Premio Juan Bosca, 1957, por su libro Salmos al Viento. Premio Ausías Marc, quinto centenario, en 1960. Premio Florín de Oro de la Ciudad de Florencia, 1966, por su antología. Premio Poeta por la Paz, en Bolonia, 1969. Medalla de Oro del Colegio de Abogados de Barcelona, por su obra poética. Premio Ciudad de Barcelona, 1980, por los pasos del cazador. Gran Creu de San Jordi, en 1985, por toda su obra. Premio Nacional de la Crítica, 1985, por el Rey Mendigo. Y Premio Ciudad de Barcelona, en 1995, por su libro Cuadernos del Escorial. José Agustín Goitisolo, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días. Buenas tardes. Leíamos como introducción el poema... Sí, estamos por la tarde. No, lo que es peor es que yo todavía, cuando acabo de bajar del avión, no sé... Pues estamos por la tarde. Estamos por la tarde. Leíamos como introducción el poema Oficio de Poeta, de su libro Algo Sucede. Y dice así, lo repito, el final solo. La materia del canto nos la ofrecen las hablas con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a sus dueños auténticos. ¿Son los lectores los dueños auténticos de sus poemas? Los lectores, los que oyen eso, si se canta, los que oyen la canción. Es decir, uno no trabaja inventándose palabras. Esto es otro... Esto es la academia, es un trabajo de la academia. En realidad, cuando un idioma está vivo, como es el castellano, tiene multitud de variantes. Entonces, estas hablas, que en muchos poemas míos suenan a extremeño, suenan a asturiano, suenan a castellano, incluso a madrileño, fetén. Bien, esto es lo que... Y toda América Latina, que conozco muy bien, eso es lo que demuestra que el idioma está vivo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el castellano es, en el mejor de los sentidos, un idioma muy agresivo. Donde se mete no hay quien lo saque. De tal modo que es completamente sabido que para un japonés, o bien para un indio de la Patagonia, lo más fácil es el castellano, porque tiene solo cinco vocales, y no once como el francés, que depende de las acentuaciones. Aquí la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, sujeto, verbo y predicado. Y después una riqueza increíble en adjetivos y en fin. Y es tan terriblemente agresivo que en Estados Unidos, en estos momentos, hay 34 millones de personas que se expresan en castellano y hay 19 cadenas de televisión también en castellano. Somos muchos los que hablamos en castellano, está claro. Sí, cada vez se dan más. Claro. Porque es un idioma muy bonito, es un idioma precioso. Todos los idiomas son bonitos, pero el nuestro es una maravilla. José Agustín, ¿cómo crece en usted un poema? Es decir, desde que le surge la idea, ¿cómo surge esto en usted? Sí, sí, sí. Te contara, mira, a veces oigo una frase, me la apunto en un papelito, o en una servilleta de un papel, de papel de un bar, y me la pongo en el bolsillo. Y entonces me la llevo a casa. Llevo a casa y me la pongo en una carpeta de fuelles. Otras veces leo una noticia en el periódico y digo, hombre, pero esto qué verdadero es, esto lo cambio yo un poco, lo pongo al revés y resulta que está bien. Y le da forma de poema. Es decir, otras veces, como es mi último libro, Las hablas quemadas, estoy viendo fotografías de lo que ha sido mi vida, hay muchas. Y veo una fotografía, por ejemplo, en la que estoy con una muchacha que me cuidaba, que se llama Conchita, o bien veo otra en la que estoy con dos pistolas así, que me habían traído los reyes, y entonces estas cosas, o bien recuerdo, o miro otra fotografía de una señora que conocí en Madrid, que me produjo grandes líos, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, pero era mucho mayor que yo, yo era muy joven y ella era una señora mayor, con un niño de diez años, y yo tenía diecinueve años, y bueno, pues luego cosas, recuerdos de un interrogatorio, pero haciéndolo amable, nada heroico, sino uno que se llama setenta y dos horas, que viene a decir, pues nada, total con decir que no sabes nada, y aguantar el tipo son setenta y dos horas, y en la comisaría. Y finalmente, otros que son recuerdos de cómo conocí a mi mujer, con la que llevo casado hace más de cuarenta años, cuando era una niña que llevaba trenzas, y esto es una cosa que a mí me provoca ver fotografías, como ha ido pasando el tiempo, y todo. O sea, que todo le puede a usted hacer sentir la necesidad de escribir un poema. No hay imágenes poéticas, porque se piensa en imágenes, los que escriben memorias, hacen una cosa muy curiosa, todos les ocurre como a mí, o en fotografías o en su cabeza, se acuerdan de una imagen, entonces enlazan esta imagen con otra, y luego con otra, con lo cual las vidas de la gente resultan perfectamente coherentes. Unas veces resulta que el bueno es el que lo explica, y los demás son una partida de cabritos, o bien hay cuatro o cinco gentes que lo han hecho la kuski, gente que niega, por ejemplo, haber estado en un partido determinado, cuando a mí me consta que lo estuvo. Es decir, vuelve incoherente una cosa que no tiene coherencia, porque la vida de una persona está hecha así, como a fogonazos, ¿no? Entonces el que lo escribe en prosa va uniendo esto para dar un sentido redondo a su vida, y la vida no tiene este sentido, la vida está hecha de imprevistos. ¿Quién me iba a decir a mí que mi madre moriría antes de los 30 años en un bombardeo de aviación en Barcelona? ¿Y qué sentido tiene esto? Le marcó mucho, además, la muerte de su madre. Sí, muchísimo, sí. Yo era el mayor. Bueno, mi hermana era la mayor, pero yo... Yo creo que yo no... Cuando usted escribe un poema, luego dicen que lo rectifica mucho, que corta, que pega... ¿Qué es lo que hace con el poema después de crearlo? ¿De tener la idea y de plasmar? Por ejemplo, mi mujer guarda las 29 versiones... ¿Cuántas? 29 versiones de Palabras para Julia. Está escrita en eneasílabos, que es un tipo de verso que se emplea poco. Pepe Hierro es el rey del eneasílabo, José Hierro. Está escrita en eneasílabos justamente porque es un tipo de métrico, de metro, un metro, que es... Nadie habla en en decasílabos, ni en octosílabos, que es una cosa de copla andaluza. Pero si yo digo, hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. Estoy dándole un tono coloquial. Y aunque lo lea delante de mil o más de mil personas, como todos los poemas que yo escribo están pensando en que no son solo o están dedicados a esa persona que yo quiero, sino a mucha otra gente que se pueda sentir en situaciones parecidas. Entonces, esto da la sensación, cuando Paco Ibáñez la canta, por ejemplo, de que eso está dirigido a cada una de las personas, porque es un verso coloquial. Pero esto es oficio y es artificio también. Son manitas, no sé. Cada uno tiene sus trucos. Por ejemplo, evitar siempre las cosas que ya se han dicho. Esto de los ojos azules y los dientes de bebes, esas cosas, por supuesto, esto no entra. Los tópicos, ¿no? No, pero hay que poner cosas sorpresivas. Es decir, que era más linda que una potranca sin montura a la que acaban de peinar la crin. La gente dice, caray, qué mujer, ¿no? Porque no es eso, ¿entiendes? Cuéntenos cómo se formó usted como poeta. Es decir, desde su infancia, su juventud, ¿cómo se formó? Leyendo. Y entonces me di cuenta de que tenía que leer mucho. En casa había una buena biblioteca. Y yo sabía mucho latín. Leía a Catulo, a Marcial y a Juvenal en latín, ¿no? Y después me pasé ya a los clásicos castellanos y todo, hasta llegar a la Guerra Civil, porque a partir de ahí ya la cosa se rompía. No había libros más que de Rosales, Panero, Vivanco, y esto no me interesaba, ¿no? Era otro tipo de poesía el que me interesaba. Hasta que pude otra vez recuperar el enlace con lo que quedaba de la generación del 27. Conocí a Dama Salón, soy a Vicente Alisándra en Madrid. Ya la cosa empezó a cambiar. Pero yo rompí desde... Empecé a escribir a los 12, 13 años, y no publiqué mi primer libro hasta los 26. Es decir, que debí romper todo. Bueno, rompí todo. No tenía a su mujer para que se lo guardara. No, no quería, no. Yo quería romperlo todo. Ah, quería romperlo todo. Sí, esto no me importa. Las versiones de ahora no me importan. No, porque hubieran dicho, ¡ay, qué mal escribía! Claro que escribía mal, porque yo no me comparaba. Estaba empezando, lógicamente. Sí, no, yo no me comparaba con lo que hacía otro chico a mi lado en el colegio, sino que yo iba a la biblioteca y decía, ¡ay, eso es una catástrofe! Y me iba a romper, a romper. Y así salí un poco como caballo siciliano, con unos libros empalmados detrás de otros, y todos tenían buena acogida. Pero lo que no sabía la gente es que yo me había cepillado algo así como 4.000 poemas. Claro. Usted ha dicho hace un momentito que cuando usted escribe un poema, aunque se lo dedique a una persona concreta, lo escribe también pensando en todas las personas que lo van a leer. ¿Usted qué es lo que busca emocionar entonces a la gente? A mí no me interesa que la gente piense que aquellas son mis emociones, sino despertar las emociones en la persona que me está oyendo. Hacerle sentir que, caray, esto también pasa a mí, por ejemplo. Esto es una cosa que me pasa a mí. Despertar emociones en el que te oye. Como tampoco he hecho nunca, poemas para que me los cante la gente. Y hay mucha gente. Se los canta, claro. Sí, pero cantan poemas que yo ya he escrito. Por ejemplo, aparte de Paco Ibáñez, está Mancio Prada, está Rosa León, está Néstor Sosa, hasta Kiko Veneno. Últimamente he tenido la suerte de que una muchacha preciosa que se llama María Lavalle, pues está bien. Este programa, José Agustín, lo ven personas que les gusta, aparte de la poesía, les gusta escribir y, de hecho, nos mandan sus poemas para que los leamos. Y resulta que muchos de ellos nos preguntan, bueno, ¿nuestros poemas son buenos? ¿Cómo podemos nosotros saber si un poema es bueno, José Agustín? Es una cosa un poco peligrosa, porque, claro, tú puedes encontrar entre mil personas que te mandan un poema muy bueno, pero eso no quiere decir que aquella persona vaya a hacer todos los poemas tan buenos como ese, que es bueno. Entonces, no se puede juzgar, creo yo, a un escritor hasta que ha publicado cuatro o cinco libros, que es el criterio que sigo yo cuando hago antologías. No poner nunca a uno que ha salido con un libro solo, porque te puedes equivocar y equivocarle a él. Efectivamente, pero yo me refiero a un solo poema, es decir, no valorando ya como que el poeta es ya una persona para consagrarse en la historia de la literatura, no. Simplemente un poema. ¿Cómo se puede saber si un poema es bueno? Cuando es inusual. Cuando vas leyendo, vas pasando así, de repente volves atrás y te quedas mirando uno y te dices, a ver qué dice este. Sí, cuando te sorprende. Sí. Lo primero es el factor sorpresa, porque los demás, pues ya te imaginas, ¿no? Ahora, en una cosa que se llama el premio Espronceo de la Casa de los Estremeños en Barcelona, se han presentado 1.200 poemas. Naturalmente yo me los he mirado, pero solo les he separado tres. Porque es que no, quiere decir, nadie tiene la obligación de ser un buen poeta, ¿no? Claro. Entonces, no se puede ser generoso y empezar a decir todo está muy bien y es peor. Y esos tres poemas, por ejemplo, que usted ha seleccionado, ¿qué es lo que ha visto en ellos, entonces? Les ha sorprendido, le ha sorprendido, ¿no? Porque están fuera de lo corriente. Ajá. Por ejemplo, no hablan para nada de Espronceo. Sí. Esto es buena señal. Bueno, y usted, de todos los libros que ha escrito, ¿de cuál está más satisfecho? Bueno, ¿hay alguno concreto que sea el que más, o es siempre el último que escribe? Porque muchos poetas es siempre el último libro que escribe. En este caso quizás sí. Quizás en este caso sí. Pero aquí hay algunos. Sí. Uno que se llama La noche les propicia. Sí, sí. Está dedicado. Que por cierto, además... Está dedicado. Es una canción machista al revés. Es decir, las baladas provenzales, el juglar explicaba una noche de amor que había tenido con una mujer casada, ¿no? Sí. Y claro, pues ahí el protagonista era él, que era un... Y la otra, pues era un objeto que estaba ahí. Y yo pensé, ¿y por qué no escribo yo un libro en tercera persona en donde sea la mujer la que cuente lo que le ha pasado aquella noche? Y el tipo sea un pobre tío que va fumando cigarrillos, porque no sabe qué hace. Bueno, hace otras cosas, como es lógico y natural. O sea, cumple con su deber, pero fuma cigarrillos. Y no se sabe. No interesa en absoluto lo que le pasa a él. Y en cambio me interesaba muchísimo. Muchísimo la mujer, sí. Y ha habido muchas mujeres que dicen, pero cómo sabes. Sí, se está teniendo un éxito tremendo este libro con las mujeres. ¿Cómo sabes tú que las mujeres son así? Y digo, yo, pobre de mí, porque me lo cuentan. No, pero además yo he hablado con algunas personas que lo han leído y sobre todo lo que aparte les gusta, aparte de que la mujer se siente muy identificada, es esa historia que tiene un principio y un fin como si fuera una novela. Es todo lo que ocurre. Es una noche. Efectivamente, una noche de amor entre dos personas desconocidas. Es una canción de albada. ¿Por qué no nos lee un poema de este libro? Nos va a leer dos poemas. Uno de este libro y otro de las horas quemadas, que es su último. Bueno, ¿me parece? Venga, el que quiera. Ya tenemos muy poquitos minutos. Nos ha pasado el tiempo rápido. Vamos a ver, aquí. A mí hay uno que me gusta en particular, pero bueno, es la fuente perdurable. Y este. A ver, el que quiera. Este es terrible, sin embargo, no molesta a nadie. Era como ir hacia la muerte, dice la mujer. La enamoraban los caballos, aunque jamás montó ninguno. Pero quiere ser amazona por vivir esa fantasía. Campos secretos la esperaban y paraderas desconocidas. Pues nunca así alumbró la fuente de su anhelo y su desconcierto. Se erguía sobre la cintura, sus rodillas ciñó y alisa los cabellos hacia la nuca, como dándole cara al viento. Por Dios, ahora galopaba. Era como ir hacia la muerte. Al llegar la caballería, manaba el agua de la fuente. Es una preciosa descripción del amor, de hacer el amor con una persona. Y además de forma desbocada, efectivamente, porque no le conoce incluso. Me gustaría que nos leyera otro último poema, porque estamos ya al borde del fin del programa. Bien. Y a mí me gustaría que me leyera uno para su mujer, que creo que es muy bonito. Este se llama Afán inútil. Afán inútil, el de su mujer, sí. Uno de los dos. Mi mujer es la hermana de Luis Garandí. La hermana de Luis Garandí. Yo la conocí porque íbamos juntos al colegio. Nos castigaban juntos y toda esta cosa. Y un día me invitó a su casa y la conocí. Tenía trenzas y eso. Y se enamoró perdidamente de ella. Bueno, sí, pero no decía nada, porque como veía que todo el mundo le iba detrás, yo pensé, bueno, a ver qué pasa. Yo siempre he tenido un poco de la intuición del cazador. Cazar a la espera también es cazar. Claro. A veces hay que caminar y otras veces hay que esperar, ¿no? A ver. Afán inútil. Como verás, aquí mezclo cosas sorpresivas para darle más fuerza a la cosa amorosa. Afán inútil. Olvidó los días de agosto. Olvidó el brillo de sus trenzas. Olvidó aquella claridad. Olvidó el nombre del caballo. Olvidó su mirada esquiva. Olvidó el campo de avellanos. Olvidó que ella era hermosísima. Olvidó el roce de su piel. Olvidó el cobertizo y las sandías. Olvidó sus pies en la acequia. Olvidó los conejos y las cabras. Olvidó que ella era una chiquilla. Olvidó su deslumbramiento. Nada olvidó. Afán inútil. Pasan los años y la quiere. Maravilloso. Imagino que se sentirá súper orgullosa. José Agustín, goyte solo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en El Rincón Literario. Gracias por haber venido desde Barcelona. Gracias. Ahora paso a contarles que El Rincón Literario está abierto a sus creaciones. Cualquier persona de cualquier nacionalidad puede enviarnos uno o varios poemas. Nosotros cada semana seleccionaremos uno y lo leeremos después de cada entrevista. El próximo 23 de mayo a las 10 de la noche en El Rincón Literario que emitimos en Radio 3 realizaremos un sorteo entre todos los participantes y repartiremos regalos. Si desean enviarnos sus creaciones sepan que pueden hacerlo por carta o fax. En ningún caso olviden indicar claramente su nombre, dirección y teléfono para ponernos en contacto con ustedes. Bien, pues hoy vamos a leer el poema que nos ha enviado desde Santander Carmen Gutiérrez Córdoba. El poema de Carmen se titula La Hoja. Con él nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. El invierno la llevó de la mano por los múltiples caminos del viento. Se hizo viajera y caprichosa. Saludaba a los peregrinos agitando su talle ocre y crujiente. Hablaba un lenguaje ignorado por las avenidas y hasta se columpiaba con desenfreno sobre lomos de brisas. Pero algo sobrevino aquella tarde. Una ola metálica, algo laminar detuvo sus migraciones. Afilados climas hendieron sus crestas. Atronadoras pisadas sellaron sus ojos, andariegos y libres. Ahora yace insepulta, ansiando alcanzar la cima.